Sobre el escenario ya empiezan a prepararse los miembros de la Unión Artística El Cabo dirigidos por Israel Espino González con la presidencia de Juan Manuel Socorro Rodríguez y la dirección de cuerdas de quien está ahí, ese miembro que acabamos de ver vestido de azul, disfrazado de azul Ángel Luis Falcón López, este es el director de las cuerdas, el director de coro Israel Espino lucen en esta ocasión un diseño de Lito Díaz y fue esta rondalla fundada en el año 1942 es una de las grandes rondallas también del carnaval de Santa Cruz de Tenerife de las muy, muy, muy laureadas y que tenían que estar aquí y aquí están, como pueden ustedes comprobar hablando del diseño, en el caso de este año, el diseño ha corrido a cargo concretamente de Berto González y su fantasía, el título Paje del Medievo, será una curiosa coincidencia, la época medieval el momento en el que se inspira tanto esta rondalla como la peña del lunes 1965 aunque no tiene nada que ver, los anteriores eran trovaderos medievales en este caso Paje del Medievo, bueno, lo importante es que vamos a tener oportunidad de escuchar en el caso de la Unión Artística El Cabo, dos temas también, digamos en concurso pero en el caso de ellos con una, bueno, doy por hecho que van a presentarse con su conocido pasacalle la marcha de los cosacos de Kazán de una zarzuela famosísima, Katiuska, la mujer rusa una música de Pablo Zorozábal y con la letra de Emilio González del Castillo y Manuel Martí Alonso los arreglos del propio Israel Espino, director de esta fantástica formación, la Unión Artística El Cabo van a intervenir con dos obras, la primera será, bueno, la van a identificar inmediatamente comience, de Rigoletto, de Verdi, vamos a poder escuchar uno de los pasajes más conocidos precisamente el Rigoletto ese, ya verán, ya verán, ya verán como lo van a identificar inmediatamente y este primer tema correrá cargo en lo que a la voz solista se refiere de mi querido Javier Hernández la segunda obra les va a encantar, el tema libre que han elegido para esta ocasión Bella Ciao, una selección de este pasaje, de esta canción popular y que viene a significar en español aquello de Adiós Bella, ya verán cuál es, es una canción popular italiana y que además en su momento cuando la guerra mundial, la segunda guerra mundial se adoptó como un himno de la resistencia antifascista, fue la que utilizaban los partisanos italianos y recientemente ha sido protagonista porque dentro de una serie famosísima, La Casa de Papel ahí, pues era el tema estrella, pero bueno, lo importante es que nos vamos a quedar hoy con el disfrute y la interpretación en los arreglos de mi querido Israel Espino y que tendrá como voz solista también a mi querido Besay Pérez Bueno, señoras, señores, se prepara la Unión Artística del Cabo, ya ven ustedes con este bitono azul para cuerdas, rojo para coro, todos afinando, todos preparándose y todos para arrancar con esta actuación han tenido la oportunidad de llevarse un acceso y de interpretación en el año 2020 en el último carnaval en el que participaba concretamente esta formación entre otros reconocimientos, lo importante es que aquí están, como ven ustedes este auténtico, si me permiten, ejército carnavalero de cosacos por aquello de lo de los cosacos de Kazán, que será, entiendo, la obra con la que se presente aunque independientemente de que esta sea la presentación a veces hay algún cambio en el orden, a veces concluyen con el pasacallón que me imagino que no será el momento de hoy y que compartimos con ustedes por un lado tendremos Ricoleto de Verdi por otro lado tendremos el Vera Chiao y tendremos oportunidad también de escuchar estos cosacos de Kazán que nos recuerda que estamos en carnaval y que en 2022 aquí estamos nuevamente para contarlo, vivirlo y sobre todo disfrutarlo, que es de lo que se trata cuánta ilusión, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo por parte de todas las rondallas bueno, de todas las agrupaciones pero hoy nos ocupamos de las rondallas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife representadas por, en este caso, Valkiria Peña del lunes 1965, Unión Artística El Cabo, la masa coral tinerfeña que vendrá después y finalmente cerrará en el día de hoy la rondalla Mammels todo esto para vivirlo ahí está el gran Arsenio uno de los grandes voces solistas de nuestro carnaval y mi querido Israel, ahí está de negro el director tanto de coro como artístico en general de la formación también en este caso cargada de amigos y de amigas como pasa con todos los grupos del carnaval bueno pues me imagino que arrancarán como les comentaba con su pasacalle me sonrío porque estamos escuchando los bravos y los ánimos que se les hacen llegar a la izquierda como ven ustedes está Javier y Besay dos de las grandes voces también de nuestro carnaval chicharrero bueno del carnaval y fuera del carnaval porque son muy fantásticos cantantes y cantadores porque están en el mundo del folclore en el mundo del folclore en el mundo de la música pop en el mundo de la lírica como pueden ustedes comprobar y como siempre con el cariño del pueblo y creo que de todos nosotros que tanto respetamos y adoramos estas formaciones concretamente las rondallas y hacemos extensivo al resto de grupos del carnaval que alegría poder compartir esto con ustedes señoras y señores Unión Artística al cabo 2022 se presentan de esta manera ahí está el 321 listos ya de Israel Espino siempre sonriente y por cierto también director de Los Sabandeños que acaban dicho sea de paso de estrenar un disco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así lo ha dicho y así lo ha cantado Besai Pérez con la unión artística El Cabo y esta colección maravillosa de música, canciones italianas. Por momentos se nos salía del micrófono y esta era la explicación de que perdiéramos por instantes la presencia de la voz magnífica de Besai, pero bueno, es parte de esta actuación que ha conseguido poner al público en pie con esta magnífica actuación de toda la formación y por supuesto de las dos voces solistas Javier Hernández y Besai Pérez con la dirección de Israel Espino, unión artística El Cabo, que si no me equivoco nos debe un pasacalle el de la marcha de los cosacos de Kazán, que me imagino que será lo que interpreten ahora para concluir, han cambiado el orden, pero suelen hacerlo y esto también se agradece. Bueno, señores, creo que tenemos la oportunidad de escuchar y de vivir intensamente con esas indicaciones, me sorrío, por las indicaciones de esa tensión que sugiere dentro de la alegría Israel Espino. O sea que, señoras, señores, concluimos con la unión artística El Cabo y me imagino que con su pasacalle oficial, el que más encanta también escucharlo. El Cabo El Cabo El Cabo El Cabo El Cabo El Cabo, director también de los sabandeños, una formación en la que hay grandes voces El Cabo, un pequeño parón y seguimos con ellos, pero saludando.